Soy un Drácula amigo de los hippies Bebo whisky, hago go y hago pipí Cuando salgo por las noches duermo pronto Porque temo encontrarme con el coco Soy eterno Perdona, 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 perdona Que no sabía que estabas aquí, perdona, perdona Dorme tranquilo en el ataúd Es que no sabía que estabas aquí, perdona, perdona Chico, chico Yo no duermo en ataúd ni nada de eso Veo la televisión y como queso Pero que no puedo dormir, no te das cuenta Perdona, perdona, es que sabes lo que pasa Que se me ha metido la canción en la cabeza Y estoy con el tuli-tuli ahí, perdón Perdón, ya me callo, ya me callo Perdona, eh Soy moderno, soy eterno Soy el Drácula, ye ye A la macho, ya vale, ya vale Perdona, perdona, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Escucha, ¿dónde vas? A dormir al salón No, que me callo ya A ver si puedo descansar de una puñetera vez Drácula, que me callo ya, de verdad Drácula, que me callo Drá... Va, ya se ha busqueado Hola, soy Vladislav, el siervo de Drácula Y hoy presento el Oregón El siervo de Drácula presenta Oregón Televisión ¡Drácula! ¡Drácula, no entres al salón, que ha abierto todo para ventilar! ¡Drácula, recula! Y poniendo la cabecera, que ahora vuelvo, eh Espera, ¡Drácula! 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 ¡Cierra!